¡Atención dama! Esta noche 27 de enero a las 6 pm, te esperamos aquí. Noche de tesoros, no te lo pierdas, la entrada es gratis. Tenemos cuidado de niño disponible, pero es necesario registrar a su niño hoy después del servicio. Esta será una noche dinámica y divertida. Alabanza y adoración, dinámicas y mucho más. Cada una está invitada a traer un postre para compartir. Para más información por favor vea a la hermana Yvette Soto. Fundamentos de un adorador, una serie para todo cristiano, cada miércoles a las 7 y media pm. Esta clase es la clase principal que se enseñará en el santuario para las próximas 10 semanas. La palabra es clara cuando dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor creó el infierno para Satanás y los que le seguían. Y ahí no estaba incluido ni usted ni yo, porque el Señor lo que quiere es su salvación y mi salvación. Y el agua de la palabra lo que hace es limpiarnos. Y el limpiarnos lo que significa es transformarnos o cambiarnos. Cambiar lo que sea necesario, transformar lo que sea necesario, poner lo que sea necesario y quitar lo que sea necesario. Pero lo que es necesario ya Dios lo aprovechó. Tú eres un rey, tú eres una reina, tú eres un sacerdote. Tú cargas la presencia de Dios en tu vida como sacerdote de Dios. Tú fuiste creado para bendecirle, para ministrarle en su santuario. Tú fuiste creado para sentarte a la mesa del rey y cenar con él. Tú fuiste creado para ser parte de la iglesia del Señor. Tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Eso, yo no tengo que andar en la vida preguntando cuál es mi motivo. ¿Por qué estoy haciendo? Esta clase no es solamente para los de alabanza y adoración. Es para todo cristiano. Te invitamos cada miércoles a las 7 y media. Si a usted le gustaría participar en un viaje misionero este verano 2013, le invitamos a que asista a la orientación que será el 27 de enero a las 4 p.m. en el Day Care Beat. Usted puede descargar las formas necesarias en nuestra página web www.montesinai.org. Para más información, por favor vea a la hermana Linda Ayala. Atención, padres de jóvenes. Si usted tiene a un joven en el Ministerio de Jóvenes, el sábado 2 de febrero queremos conocerle a usted y queremos que conozca a los líderes y los pastores de jóvenes. Para esto, tenemos un brunch delicioso para compartir con usted. Es importante que todo padre de joven asista a este evento. Este evento no es para jóvenes. Es para los padres de los jóvenes. Para confirmar su asistencia, pase por la mesa después del servicio. O si desea más información, comuníquese con nuestros pastores de jóvenes, Joey y Ginny Arroyo. Caballeros, guarden la fecha desde ya. El domingo 3 de febrero tendremos un tailgate party para el Super Bowl. También estaremos viendo el juego aquí en la iglesia. Más información próximamente. Queremos invitarle al evento de matrimonios que se llevará a cabo el 8 y el 9 de febrero. El arte del matrimonio. El febrero 8 comenzamos a las 7 de la noche y el sábado 9 comenzamos a las 9 de la mañana. Este evento consiste de unos 6 videos de los cuales aprenderás mucho y te vas a divertir viéndolos. Son los mismos videos que compartimos en el 2012. Muchas parejas no pudieron asistir a las 6 sesiones. Por lo tanto, este año hemos decidido condensar la información en un fin de semana. Si usted ya asistió al arte del matrimonio, aproveche esta oportunidad e invite un amigo, compañero de trabajo o vecino a este evento. Este evento es gratis, pero es necesario registrarse. Se puede registrar a través de nuestra página web www.montesinaí.org. Cuando usted se registre al evento, notará una sección para registrar a su hijo. Estos videos son en inglés con subtítulos en español. Y para ese fin de semana tendremos como anfitriones a los hermanos Luis y Mayra Tolentino. Haga planes para estar con nosotros el 8 y el 9 de febrero. Si usted desea recibir una carta de contribuciones del 2012 para declarar en sus impuestos, debe anotar su nombre en la lista con Janira Suárez. Una vez que el Departamento de Finanzas tenga su carta lista, recibirás una llamada para que la pueda venir a recoger. Para más información, por favor, pase por la mesa hoy después de servicio. Queremos felicitar a nuestro Day Care Sinai Christian Child Development Center. Mañana lunes 28 de enero estaremos haciendo historia. Una carta de nuestro mentor TSR Program se va a leer en la oficina del Senado en Austin, Texas. Esta carta es nada menos que la prueba de la mano de Dios obrando en cada empleado de la guardería. Habla acerca de la excelencia y el esfuerzo que han mostrado en este último año. Incluye testimonios de padres que están sumamente agradecidos a Dios por el nivel de excelencia que se le ha provisto a cada uno de sus niños. Felicitamos a todo el equipo de empleados de Sinai Christian Child Development Center. ¡Mantente conectado a la familia Montesinaí! Puede visitar nuestra página web www.montesinaí.org También puede recoger un boletín mensual localizado en nuestro lobby. Y si desea, puede descargar nuestra aplicación móvil a su celular. Recuerde que es gratis. Puede buscar Sinaí Church en el Android Play Store o en el iPhone en el App Store. ¡Conéctate, involúcrate y mantente informado! ¡Gracias! 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 Gracias.